Juan, hoy a la mañana, que tenemos unas cortinas de la hostia, realmente, ¿eh? Pero sí. Y realmente, realmente... Bueno, bajame un poco del aire, poneme lo a 22. Ah, está bien, está bien, que lo baje, está bien, está bien. Claro. Eso es que esté más fresquito. Que esté más fresquito, porque en 24 me parece que... Está bien. Es la temperatura que hay que ponerlo... Dale, Macri. Dale, loco. Ah, gato. Sí, no, ¿sabés qué otro...? El otro tema era lo de la apnea del sueño. La apnea, viste, cuando la pausa. Y vos roncás, que veníamos hablando de eso, y yo también ronco. ¿Pero vos tenés apneas? Sí, me salió en un estudio que me hice. Yo tengo pocas, pero tengo. Y me operé la nariz, porque pensé que era eso. Y no, no era eso. Porque cuando era... Cuando a los 18, 19, me pegaron una patada jugando al fútbol. Fui a cabecear y el otro tiró una chilena, me pegó en la nariz. Fractura, ¿no? Y pensé que era eso, pero no. Parece una tontería lo que estás diciendo. Pero la verdad es que por muchas causas podemos llegar a tener un mal dormir. Pueden ser causas simples, cotidianas, como las que cuenta Rubén entre ellas. O pueden ser ya que vienen desde trastornos, inclusive. Estamos comunicados con el doctor Alejandro Guillermo Anderson, que es médico neurólogo, con matrícula 65.836. Es director del INBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires. Buenos días, doctor Federico Rodea lo saluda. Bienvenido a Cluseta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Federico. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás todo el equipo? Bien, por suerte. Rubén Villanueva conmigo. Bien, con trastorno de sueño. Sí. En parte. Doc, a ver, como para hacer una pequeña introducción que no me parece un detalle menor. Digamos que en la vida societaria, en la urbe, cada vez se han encontrado más y más cantidad de gente con trastornos de sueño. Quizás por el laborágine, quizás por el no acostumbramiento, ¿no? O el estrés. Pero la pandemia, el COVID, en su momento, ¿ha influido en más o en mayor o en menor medida a estos trastornos? Bueno, por supuesto que la pandemia, y particularmente la cuarentena y el confinamiento tan prolongado que nosotros tuvimos en Argentina, fue un factor sumamente negativo para desacomodarte tu reloj biológico del reloj de la realidad, que es el sol. Entonces, la gente encerrada no tenía un marco para que ese reloj esté bien sincronizado, es decir, conectarte a la mañana temprano, comenzar tus actividades, y cuando eso se empieza a ir, relajarte, en fin, y después ir a dormir, bueno, todo eso se desengancha. Y entonces, la gente tiene actividades en cualquier horario, come a cualquier horario, trabaja a cualquier horario, ve tele, Netflix, etcétera, y todos terminan teniendo un sueño que empieza sumamente tarde, que es menos eficiente, que está mucho más fragmentado, más otra serie de cuestiones que se sumaron. Ahora eso, por suerte, está mejorando. Pero siempre, en la población, tenés un importante porcentaje de personas que tienen problemas para dormir, y la verdad que dormir es esencial para vivir. Nuestra vida, miren, tiene dos estados, la vigilia y el sueño. El sueño y la vigilia son las dos caras de la misma moneda, que es la vida, no hay vigilia sin sueño, tampoco hay sueño sin vigilia. Y por otro lado, el sueño no es algo pasivo, como cuando apagás el motor del auto y lo dejás estacionado. No, el sueño es un estado biológicamente muy activo, periódico, en el que tenés diferentes etapas de sueño, el no-REM, el REM, con diferentes grados de profundidad, hay una arquitectura del sueño que la estudiás en un laboratorio de sueño, están los relojes biológicos, circuitos de neurona, neurotransmisores, hay un montón de cuestiones fisiológicas que influyen en esto. Y, bueno, sí, claro, finalmente, ¿qué es lo concreto que quiere escuchar la gente? Hay muchos trastornos de sueño, es casi una especialidad médica aparte, vos pensá que hay gente que, a ver, duerme poco, el insomnio, de lo que hablábamos recién, es recontrafrecuente, pero hay gente que duerme mucho más, que tiene hipersomnio, narcolepsia, es otro problema. Y hay otros que tienen, que lo mencionaron ustedes antes de la nota, problemas respiratorios, apneas, pausas de más de 10 segundos, que se te repiten varias veces por hora, que solo tiene un porcentaje importante del 1 al 4% de la población, después tiene los trastornos del ritmo circadiano, bueno, un ejemplo es si vos viajás de acá a Australia, obviamente se te va a desacomodar el ritmo, lógico, y vas a tardar en acomodarlo bien, pero también si tenés trabajos con horarios rotativos, eso también te desacomoda. Y después están las parasomnias, que es el sueño alterado, pesadillas, zonambulismo, terror nocturno, que tienen muchas veces los chicos. Sabe lo que tengo para decirle de eso, ¿no? Hay todo un mundo de patologías del sueño que se estudian con la polisomnografía en los laboratorios de sueño. Doc, de eso tengo un montón, y de mi hermana apnea ni le cuento, que duerme conmigo todas las noches en el mismo cuarto. Pero más allá de eso, para cerrar un poquito lo primero que charlamos, supongamos que yo tengo dos extremos. O soy un hippie que vive totalmente alejado de esta sociedad, de la urbe, de las rutinas, de las costumbres urbanas, del trabajo, de las costumbres rutinarias, o supongamos que tengo una tranquilidad en mi vida viviendo en la urbe que no necesita, no me demanda, tener que tener una rutina laboral y cumplir rutinas. ¿Eso me va a hacer bien a la vida por descansar a la hora que descanse, cuando descanse? ¿O lo que hace bien a la calidad de vida en cualquiera de los dos extremos que pongo o los ejemplos que usted quiera citar, es mejor siempre tener horarios pactados de sueño y cantidades de esos horarios? Y siempre es mejor tener horarios como más pactados, como vos lo dijiste recién. Lo que ocurre es que todo depende siempre de cómo ha sido nuestra evolución, nuestro cuerpo, nuestra biología, se ha, digamos, modelado, acomodado esa evolución. Nosotros somos animales diurnos, entonces cuando aparece la luz blanca azulada de la mañana te bajan las concentraciones de melatonina y de otros productos en el organismo y eso te aumenta la vigilia y la atención. Y estás como preparado para cumplir las tareas que tienen que ver con, en el fondo, estar más cuidado, conseguir el alimento, cuidarla, pero le viste a hacer las cosas que uno tiene que hacer y cuando empieza a aparecer la luz rojiza y se empieza a ir el sol, aparece el pico de melatonina y eso te gatilla un montón de circuitos neuronales y que tienen que ver también con los relojes biológicos donde se activan, se desconecta la vigilia y se te activan los circuitos del sueño superficial, del sueño profundo, no REM, y después del sueño REM. La verdad que uno no tiene por qué tenerlo realmente calculado, pero imagínate que fueras a una tribu que vive de manera muy parecida como vivíamos nosotros en el paleolítico o neolítico, bueno, ellos vas a ver que básicamente funcionan de manera ordenada, por más que no tengan un reloj en la muñeca. Tal cual, tal cual. Alejandro Rubén te saluda. ¿Qué tal Rubén? Bien, y esa gente que es mito o realidad, esa gente que dice que soy más activo a la noche o más productivo a la noche, de noche. Bueno, sí, uno puede ser más productivo a la mañana o más productivo al final del día, siempre general de día, pero claro, están los que son las gallinas, que funcionan bien a la mañana, y están los búhos, que son los que funcionan mucho mejor al final del día. Mira, hay como una predisposición genética a esto, eso es cierto, no solamente un tema de hábitos. Bueno, la genética te maneja otras cosas. Hay personas que con dormir 5 o 6 horas están fenómeno, y hay otras que necesitan dormir 8 o 9 horas. Es interesante que cuando nosotros los analizamos en los laboratorios de sueño, la cantidad de sueño REM, que es donde movés los ojos, y tenés el sueño con actividad onírica tipo película, tiene la misma cantidad de tiempo tanto en los pocos dormidores como en los muy dormidores. Y cuando me dice el otro sueño, el no REM, el profundo, el 3-4, también es muy parecido. El único que cambia de donde hace la diferencia es el superficial no REM, que parece ser el menos útil para recuperar el organismo. Bueno, para la aclaración, el sueño no REM, donde uno no tiene la actividad onírica tipo película, básicamente te descansa la parte corporal, y en cambio, el sueño REM, con la actividad onírica tipo película, te repone todos los neurotransmisores del cerebro, y hace que grabes todo lo que aprendiste, lo que viviste, lo que estudiaste el día anterior. Ah, por eso, de cuando hacíamos, cuando estudiamos, por ejemplo, a mí me pasaba, no sé a vos Rubén, calculo que a todos, cuando estudiamos en la secundaria, algunas materias de noche, y decían, grabátelo, y ponételo a escuchar, ponételo a escuchar lo que grabaste a la noche. Nunca me funcionó eso. Que te va a funcionar, te va a quedar más grabado. Nunca me funcionó. No, lo que básicamente te graba más, es que lo que vos estudiaste de día, después cuando descansas, cuando dormís, el organismo fije todos esos circuitos, y esas proteínas nuevas, que te activan la sinapsis de esos conocimientos, que agregaste ese día. Sí se han hecho experimentos, donde te pasan, pero de todo, que te pasaban una cinta grabada, porque en esa época había cintas, con ponerle un idioma, para ver si aprendías un idioma, y ya dormías, y determinadas materias. Eso nunca lo terminaron de confirmar demasiado. No, no, no. Doc, ¿qué relación existe, si es que existe, me imagino que sí, entre la psicología y la neurología? Bueno, en el fondo, todos estamos estudiando el cerebro. Si vos hablás de psicología, de neurología y de psiquiatría, por ejemplo, era todo allí. Vos no podés tener actividad psicológica, si no tenés un cerebro, no tenés neurotransmisores. Está igual. Y los problemas, en fin, emocionales, por ponerle un nombre, en determinado grado, se abordan psicológicamente, con estrategias, en fin, y en determinado grado, si vos tenés una esquizofrenia, los tenés que abordar con medicamentos, con psicofármacos, además. Pero todo tiene que ver con el cerebro. Lo que pasa es que los neurólogos nos ocupamos más, ponerle, lo cercano sería de la memoria, las demencias, los problemas de Alzheimer, pero también nos ocupamos de epilepsia, de Parkinson, de migraña. Yo siempre cuento que neurología es una especialidad muy curiosa, porque es la especialidad más amplia que hay, y en el futuro, y ya se está viendo, porque ya se está viendo, se va a ir partiendo como en subespecialidades. Ustedes vieron que, si alguien tiene Parkinson, muchas veces va a ver al neurólogo especialista en movimientos anormales, si alguien tiene migraña, va a ver al neurólogo especialista en cefaleas, se viene como partiendo de tan amplia que es la neurología. Y en el origen, en el origen, era neuropsiquiatría, era todo, bueno, todo uno, claro. Freud era neurólogo en realidad. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y Alejandro, voy a un caso particular, yo durante 10 años laburé de noche, trabajé de noche, en una clínica, entonces entraba a las 9 de la noche y me iba a las 6 de la mañana, y nada, fue mucho tiempo, después cuando pasé a otro trabajo, más normal, diría, con horarios más normales, no me costó tanto acostumbrarme, sí me costaba más laburar ese tiempo de noche. ¿Trae consecuencias en algún momento, esos 10 años que no estuviste viviendo al revés, como le decimos? Mira, si vos lograbas tener una buena arquitectura de sueño, en general no, lo que ocurre es que el problema es que mucha gente tiene, un horario nocturno de trabajo, determinados días a la semana, y ponele, el fin de semana hace todo al revés, entonces se complica. Ah. Incluso también no es fácil, no es fácil, si vos trabajaste de 9 a 6 de la mañana, ¿no es cierto? Sí. Y en tu casa, viven de día, y tenés familia, tenés hijos, qué sé yo, que respeten el sueño, claro, del padre o de la madre, esas horas que van, de 9 de la mañana en adelante, y se hace difícil, porque va a terminar viviendo un poco los dos horarios, y eso sí te complica, porque cuando vos dormís menos de 4 horas, digo, de manera ordenada, no te alcanza, no te suele alcanzar, uno se banca, igual uno se puede acostumbrar, pero es verdad que no alcanza. No, no alcanza. No alcanza, y con el tiempo colapsar. Claro. Y por otro lado, bueno, por eso yo digo que los horarios rotativos son complicados, a mí, yo nunca dormí mucho, pero sí, lo que duermo, lo duermo bien prolijo, por decirlo así, jamás me despierto en el medio de la noche. Ahora, cuando hacía guardias, el problema que tenía, era que me pasaba esto que estoy contando, claro, el cambiar el horario, sí me perjudicaba mucho, si yo tenía que estar despierto toda la noche, después dormir de día, era algo que me costaba enormemente, encima, si eso te ocurría dos veces a la semana, no te recuperas, realmente no te recuperas, se hace muy difícil y complicado, y el sueño es muy importante, para reponer el cerebro, y para reponer el cuerpo, y prepararlo para el día siguiente. Doc, ya que Rubén empezó con un caso particular, se lo cobra a él, pero me hace factura a mí, por la consulta. Voy a otro caso particular, en este caso mío. Por ejemplo, a mí me pasa que, y me imagino que no debo ser el único, que me han nombrado el síndrome de levantarme del picoteo a la noche, yo me levanto a la noche tres o cuatro veces por noche, bebo agua, voy al baño, como, cada vez trato de aplanar más esas costumbres, pero yo lo acuso a una cuestión de mal sueño, o mal dormir, o quizás me preparo mal para el sueño. Pero lo raro es que comés, y vas y comés, un pedazo de tarta, una empanada. Bueno, pero lo de comer capaz que lo podemos asociar a otra cosa más psicológica, pero despertarme despierto. Tomar agua y hacer pis es normal, me parece, pero comer, ir a la heladera, y comer, eso es lo raro, por eso lo jodemos a él. Miren, es muy común que los pacientes te cuenten que se levantan a la noche y en algún momento comen. Es cierto que eso puede haber empezado por diferentes cuestiones, hay gente que tiene el síndrome de las piernas inquietas, no puede dormir, y entonces cuando se levantan y caminan, eso les calma, se vuelven a acostar, también hay personas que tienen, bueno, no cuestiones neurológicas, imagínate a alguien que tiene un síndrome prostático, entonces se tiene que levantar varias veces a la noche, pero la cuestión es que cuando vos te levantás, sea cual fuera la razón o la causa, y además comés, eso, como somos tan primitivos, se te graba en el cerebro, y después te vas a despertar siempre a la noche, porque el organismo sabe que ahora tiene comida. Entonces no es buena idea comer a la noche, porque después no te vas a sacar el hábito. Claro, por eso no es bueno seguir ese caso, es decir, cuando el cerebro, si te despertás a la noche, por lo que sea, decís voy a comer, no, no le hagas caso, es al estilo mero peleando con su cerebro, no lo hagas, no lo hagas. Uno puede tomar agua, está todo bien, uno puede despejarse un poco, pero el tema de comer no es buena idea. Y después hay que analizar por qué uno tiene ese sueño fragmentado, porque el sueño, uno dice, bueno, hay que dormir tantas horas, entre 6, 7, 8 horas, bueno, fenómeno. Ahora, no es solamente una cuestión de tiempo, de cantidad, también es una cuestión de calidad. O sea, el sueño tiene que tener determinada arquitectura. ¿Qué te quiero decir? O sea, ¿cómo dormimos? La mayoría de nosotros se desconecta de la realidad en un determinado momento, pierde la conciencia, entras en un sueño lento superficial, con las etapas 1 y 2, después las 3 y 4 que son más profundas, después viene el sueño REM, con la que van a indicar tipo película, y ese ciclo que dura unos 90 minutos, una hora y media, se te repite varias veces a lo largo de la noche. Ahora, si vos no profundizas el sueño, si vos no tenés sueño REM, cierto se te fragmenta, porque a lo mejor tenés apneas del sueño, pausas respiratorias, que son esas ciencias de 10 segundos, pero tenés muchas por hora, tenés 10, 20 por hora, la mala calidad del sueño, te va a perjudicar al otro día a la mañana, porque no vas a tener la sensación de sueño reparador. Claro. Doc, hay, para cerrar, ¿no? Hay, digamos, costumbres, ejercicios, que puedan favorecer la previa al sueño, para tener un sueño claro y conciso, el tiempo que sea necesario, o el que estés acostumbrado, o está bien, que debes que se apunten a algún tranquilizante normal, no estoy diciendo de manera exagerada, para poder conciliar con ese sueño. hay normas de higiene para tratar el insomnio, que suelen ser muy útiles, y que tienen que ver con rutina en los horarios y los hábitos, llegar relajado a la cama, a qué hora cenás y qué cantidad, cuánto tomás y qué tomás, no al cigarrillo, no en todos los horarios, pero en este horario antes de acostarse tampoco. Tampoco. Entonces, fíjate, rutina en los horarios, ¿qué quiere decir? Ir a la cama, levantarte a la misma hora todos los días, incluso si no dormís lo suficiente, porque eso te ayuda al cuerpo a mantenerlo entrenado, un horario regular, te vuelvo a repetir, en todo, en la comida, en la toma de medicamentos, ayuda a tu reloj interno, llegar relajado a la cama, por eso a veces es bueno darse un baño de agua caliente, ponerse un pijama cómodo, viste, colchón, almohada, viste, todo te tiene que gustar, mínimos niveles de luz, de sonido, obviamente que si vos a esa hora, no digo de no poner tele si es tranquila, pero si vos pones un programa que te excita o agresivo, con escenas que te ponen en alarma, obviamente no vas a favorecer el sueño. Después la comida, tener una cena muy abundante, tampoco es bueno, si está muy pegada al horario de acostarte, bueno, hay otros países donde cenan a las 6 o 7 de la tarde, es mucho más lógico. Sí, 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 tal cual, tal cual, es más lógico. Y Doc, por último, y lo dejo tranquilo, en base a lo que usted está diciendo en este preciso instante, se me ocurre que quizás en las vacaciones, necesitamos, cuando tenemos un periodo vacacional, necesitamos un lapso, un tiempo, para reacostumbrar, a lo que van a ser las nuevas, la nueva temporada, que es de vacaciones. ¿Existe un tiempo de acomodamiento para poder disfrutar? Viste que cuando volvemos a vacaciones, y ahora necesito unas vacaciones de las vacaciones, porque no descansa nada. Bueno, uno, haciendo cosas diferentes, en realidad descansa, porque el descanso no necesariamente tiene que ser como cuando decíamos hace un rato, pagar el motor del auto, sino hacer cosas diferentes. Es como cuando estudiaste muchas horas, y te quedó el cerebro como quemado, y bueno, te vas a hacer un deporte, o a caminar, o no sé, te vas al cine, o a tener una actividad social, es otra cosa. Bien. El tener un estilo de vida distinto, 15 días, 20 días, cuando uno se va a ir a vacaciones, realmente te ayuda muchísimo, muchísimo, por más que hagas cosas que no haces habitualmente, hay gente que, no sé, que se va a la playa, que se va a la montaña, Sí, lo que fuere que le guste, claro. Pero, sí, y todo lo que vas a hacer va a ser diferente. ¿Y cuánto tardás en volver a acomodarte? Y depende de cada uno, pero la verdad que el organismo tiene mucha plasticidad. El ser humano se acostumbra y se adapta rápidamente para sobrevivir al medio que le toca. Doc, ¿de qué manera la gente puede contactarse con usted ante cualquier duda, o de qué manera puede llegar hacia usted de alguna forma u otra? Mirá, lo mejor es mi Instagram, que es Doctor con las seis letras, Anderson con doble S, Doctor Anderson. Ahí en el encabezamiento tienen los contactos, el teléfono, todo, Doctor Anderson. Y además, el Instagram es interesante porque yo lo uso como newsletter y subo todas las notas que me parecen interesantes para la gente. O sea que ahí nos van a encontrar a nosotros también. Doc, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado, le deseo un muy buen fin de semana, y quedamos a disposición para todo lo que necesite usted del instituto o la ciencia en sí. Y que duerma bien. Y que duerma tranquilo. Bueno, dale, me encanta. Un tema muy lindo para conversar más adelante, cuando nos acerquemos a los primeros días de noviembre, es todo lo que respecta a este nuevo mundo de la medicina que es el cannabis medicinal. Porque vamos a tener la expo cannabis en un predio icónico de la ciudad de Buenos Aires, que es la rural. Tres días donde vamos a hablar de cannabis medicinal. Y yo que me cuidé de hablar del faso, doctor. No, pero esto es bueno. Doctor, le mando un abrazo. Sí, quedamos con esa, con esa pausa pendiente, ¿eh? Y le doy mi palabra que ahí estaremos charlando. Dale, muchas gracias. Y saludos a todos los oyentes.